La Comisión de Política Interior asumió casos o la investigación paralela de casos bastante delicados como el del concejal Fernando Albán. ¿Cuál es el estatus de esta investigación? Hay cosas que no puedo decir hoy, pero hemos avanzado bastante. Y tengo entendido que incluso la defensa no ha tenido acceso al expediente. Sí, ya tuvimos. Ya tuvo acceso. Con Albán pasa que el SEBIN se niega a recibirnos los documentos, pero saben lo que les estamos pidiendo. Entonces, no nos quieren entregar documentación. Entonces, por un lado tenemos ese inconveniente. Por el otro lado, al igual que ocurrió con el tema de Oscar Pérez, porque este año ha sido un año muy duro para nosotros. Este año nosotros estuvimos el 15 de enero, abrimos años, llegando al Junquito, no me dejaron pasar. Bueno, ustedes lo saben, porque además Efecto de Concuyo nos acompañó en todo ese proceso durísimo. Y terminamos peleando para que nos entregaran los cadáveres. Y también ellos destruyen el lugar del suceso. Lo mismo ocurrió con el caso de Albán. Con el caso de Albán ya la defensa logró ver el expediente. Ahí hemos avanzado. Yo denuncié ya, es uno de los casos que llevo ante la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, el caso de Albán. Ellos están investigando también. Y además, porque soy apoderada internacional para estos temas de la familia Albán. Y además es importante que la decisión del Parlamento Europeo obedece a una petición nuestra. Eso de que se haga una autopsia independiente con expertos internacionales obedece a una petición que nosotros hicimos. A estas alturas, yo creo que con toda la responsabilidad del mundo, nosotros podemos afirmar que no es cierto que Albán se suicida.